Esta semana Barranca Bermeja fue sede de la Asamblea de Rectores de Instituciones Técnicas y Tecnológicas de Colombia, cuya presidencia la tiene la Universidad de La Paz, en cabeza de su rector, el ingeniero Oscar Porras Atencia. La idea es que seamos un solo sistema y eso significa que el trabajo en equipo nos debe servir para poder avanzar, es lo que estamos haciendo, llevamos alrededor de unas 16, 17 reuniones trabajando, esta es la segunda extraordinaria que logramos concretar. Sí, tenemos varios proyectos legislativos, una apuesta porque consigamos recursos a traer una estampilla para las 30 instituciones que no recibimos, que no tenemos una estampilla propia, otro tema legislativo que hay es un tema de superintendencia de educación superior, otro tema es el decreto 1330 que es un nuevo decreto que lo vamos a tocar, lo vamos a divulgar, lo vamos a estimular y nos vamos a comprometer a apostarle al tema. Uno de los principales asistentes a esta asamblea cumplida los días jueves y viernes fue el rector de la Universidad de Pamplona quien preside la red de instituciones universitarias en Colombia. Es importante hoy poder traer la vocería de todo lo que representa el sistema universitario estatal SUE, poder hablar de todo el trabajo que hemos venido haciendo a través del SESU en generar políticas de desarrollo y de cambio en función de la calidad académica y que busque precisamente eso, mejorar las condiciones para que nuestros hijos puedan acceder a una educación digna tal y como lo dice la constitución política, lo dice la ley 30 y que hoy nosotros podamos ser refrendados a través de políticas que el gobierno asimile. Eso significa que estamos garantizando ese derecho fundamental de poder formar profesionales de bien. Fueron en total 29 los rectores y delegados los asistentes a la asamblea que además contó con voceros del Ministerio de Educación. Somos 29 instituciones técnicas tecnológicas universitarias que estamos trabajando día a día para fortalecernos cada día más en el sistema de educación del país. Hay que plantear que la educación tecnológica del siglo XXI es la más importante educación, el mundo cambió. 30 establecimientos públicos hoy en día en Colombia, obviamente nos hemos unido, hemos abonado esfuerzos para sacar adelante todo lo que tiene que ver con el desarrollo académico, la parte investigativa, todo el tema de internacionalización y la parte de proyección social que es muy importante para nosotros. Los participantes fueron recibidos con muestras culturales y el calor humano brindado por los anfitriones.